...el día 6 y 7, o sea jueves y viernes, la oficina móvil del Ministerio de Justicia para que toda persona que no tenga o deba renovar cualquier trámite respecto de su DNI pueda hacerlo aquí. Este camión, esta oficina móvil, va a estar aquí frente al Palacio Municipal, sobre la calle Córdoba. El horario va a ser desde las 9 y media hasta las 13 horas y por la tarde de 14 a 18 horas. Quiero invitar a todo aquel que tenga problemas que no deje de asistir porque incluso es absolutamente gratuito este trámite del DNI. Y a su vez, a aquellos que necesiten partidas de nacimiento, vamos a disponer en nuestro registro civil de una persona que esté abocada exclusivamente a la entrega de las partidas de nacimiento para ir facilitando y agilizando el trámite, por eso es que va a estar ubicado en este lugar. Secretaria, ¿entendemos que el documento se entrega allí, en el acto? Sí, sí, sí. Por lo menos eso es lo que en el día de ayer me han transmitido. Gracias.